Expertos en conservación de Ecuador e Israel participan desde el lunes en un simposio para analizar metodologías y soluciones ambientales para las Galápagos, tras la ampliación de la reserva marina alrededor del archipiélago. El encuentro organizado por la Fundación Charles Darwin y la Universidad de Tel Aviv, que reúne hasta el miércoles a destacados expertos en conservación, busca fortalecer los estudios que ya se realizan en la isla y dar solución a algunos de los problemas que la quejan. Así lo explicó la directora de Ciencias de la Fundación María José Barragán. En este evento lo que queremos es explorar nuevas líneas de investigación, nuevas tecnologías, modelos innovadores, metodologías adicionales a los proyectos que tenemos caminando. El gobierno del presidente Guillermo Lazo se ha propuesto un acercamiento a Israel en busca de cooperación científica y tecnológica. El mandatario tiene prevista una visita a ese país que debió haber realizado en enero, pero fue aplazada por la ola de COVID. Su objetivo es alentar el emprendimiento y la productividad mediante fórmulas, herramientas y procesos investigativos desarrollados en ese país. Dentro de los proyectos que podrían ser útiles en Galápagos, está uno que se enfoca en el agua potable, como lo mencionó Dror Avisar del Centro de Investigación del Agua de la Universidad. El agua potable es lo más esencial y estas islas sufren de escasez, por lo que presentamos un sistema que no está conectado a ninguna fuente de agua. Se trata de una innovadora máquina del tamaño de dos refrigeradores, capaz de producir 80.000 litros al día a partir de la condensación del aire, lo que demuestra que en este ámbito Israel es puntero en invenciones amigables con el medioambiente.